Este verano he comprado la versión ilustrada de Feminismo para principiantes de Nuria Varela ilustrada por Antonia Santolalla y bueno, es mucho más fácil de leer claro que el otro que es un ensayo y está bien, se podrían usar en clase a lo mejor, por ejemplo, para alguna fotocopia de alguna página y podríamos traducirlo a idiomas Esta es Victoria Shaw, que hizo el Diccionario Ideológico Feminista una obra muy importante que debería conocer más gente y bueno, yo tengo alguna cosa con alguna cosa pero es un libro que hay que mirarse hay que mirarse, está muy bien te puedes hacer un índice de temas y tal pero se puede mejorar de todas maneras eso, está muy bien es un libro que está muy bien Este es un libro muy personal se llama Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y es de una ilustradora que se llama Amé Soler, pero que firma como tres voltes rebel y las acuarelas son preciosas y es muy personal, ella va hablando de Bojicao, por ejemplo aquí, que es como la llamaban de pequeña mirad que acuarela, o sea, es impresionante bueno, no sé si aquí se ve son preciosas entonces ella va explicando cosas que la decían y tal y que no, peínate, pareces una bruja y de ahí viene lo de que somos las nietas de las brujas y no sé qué se lee muy fácil y yo creo que las mujeres jóvenes y las niñas mayores deberían leerlo todas y bueno, cualquier persona, hombres, mujeres, cualquier persona es un libro muy bonito este libro es impresionante se titula Room y lo escribió Emma Donoghue, es irlandesa es un libro muy gordo, pero se lee muy fácil y esta autora es impresionante tiene también unas versiones feministas de cuentos tradicionales aprovecho para mandar un afectuoso saludo a Pilar de la Escuela Oficial de Idiomas de Leganes en Madrid y a todo el departamento al que tuve el placer de conocer allá por el 2012 porque fue Pilar que me regaló este libro de Kissing the Witch y me descubrió a esta maravillosa autora y este libro, esta novela es impresionante por muchas cosas está hecha con inteligencia feminista total total y es importante para ver para denunciar de una manera como eso, como el buen arte cosas terribles de cómo concebimos las cosas son una madre y su bebé de 5 años que es quien cuenta la historia en un habitáculo donde les ha puesto el secuestrador de la madre que es un violador y bueno, es la relación entre la madre y el bebé y en la segunda y en la tercera parte es cuando ya vuelven a la sociedad y ahí ves la brutalidad de los comentarios y preguntas y bueno es para ver como una estrecha relación de amor choca no solo con la violencia directa monstruosa sino también con la con la violencia de la sociedad no sé cómo explicarlo bueno, estoy improvisando este vídeo o sea que este es un libro que tiene información muy valiosa sobre Remedios Varo y Leonora Carrington que me interesan muchísimo de hecho al leerme este ensayo de Juncal Caballero Guiral que es una feminista académica de aquí de España pues claro he vuelto a leerme y a verme unos libros que compré en Barcelona que son muy con ilustraciones sobre todo de los cuadros y con ensayos de Remedios Varo este cuadro es impresionante y este de 5 llaves del mundo secreto de Remedios Varo estos son más sí, también los ensayos ¿no? estos libros me los leí cuando me los compré y también por este libro pues volví un poco a este que es el catálogo de la exposición que vimos en Málaga en el Museo Picasso de Somos plenamente libres Las mujeres artistas y el surrealismo que bueno Melania hizo un tema muy bueno recuperando fotos de esta exposición para el blog de historia de ellas del proyecto Desarrollando la inteligencia feminista de la EOI de Juan Girola y bueno este de hechiceras digo que tengo issues como se dice en inglés I have issues porque hay cosas que no puedo entender como las dice la autora creo que si las oyera Remedios Varo y Leonora Carrington fliparía y además creo que se contradice luego con otras cosas que dice o sea que es un libro para leerlo con un poco de ojo crítico pero claro con mucho agradecimiento porque ha hecho mucha investigación de cosas pero bueno con un poco de distancia no con fe ciega en todo lo que dice pero sí que es un libro que está muy currado que se ve que ella tenía una idea interesante que desarrollar y bueno sí sí que aprendes cosas y conectado con esto como estaba dándole al tema de las mujeres artistas de las artistas y el surrealismo me confundí quería comprar un clásico que hay muy bueno pero bueno me confundí y cogí este que no está nada mal está bastante bien no me lo he acabado son ensayos también y claro este libro me ha descubierto a una autora que era muy joven cuando escribió estos cuantos surrealistas y bueno y aquí de aquí he vuelto también a algunas que salían aquí no o sea se pueden combinar muy bien estos libros este es de Marianne Coase de Surrealism and Women y esta autora que os digo se llama Giselle Prasinos pues vienen vienen relatos de ellas traducidos aquí al inglés ellas escribían francés y son relatos surrealistas muy cortos y no son escritura automática es muy interesante el tema de las mujeres surrealistas y porque ninguna quería llamarse surrealista por el machismo tan exacerbado del movimiento pero que son para mí más surrealistas vamos y como cuestionan el tema de la escritura automática también aunque los hombres que las consideraron como esta que Breton la consideró le decían que ella hacía escritura automática y ella más o menos dice ya eso no existe muy interesante bueno aquí este es de artículos este no me lo he acabado y el que me estoy acabando ahora es este de historia de mis tetas de Jennifer Hayden que lo había comprado para regalarlo a una amiga pero no quería regalárselo sin sin ver si merecía la pena y la verdad es que está muy bien es en realidad un cómic sobre la vida de esta mujer y es muy interesante muchas mujeres se van a sentir identificadas en millones de cosas pero que es muy interesante contar tu vida así en cómic entonces bueno yo llevaba mucho tiempo sin leer cómic y me está gustando mucho y luego bueno dos clásicos míos que vuelvo a leer porque no me los este libro es una cosa extraordinaria es una investigación que hizo Angela Carter recogiendo fairy tales del mundo de muchas culturas y de literatura oral y bueno esto te lees un relato y tiras millas te lees otro entonces este libro además no es muy caro y es de tapadura y yo siempre digo que este libro es un grandísimo regalo que se le puede es precioso mira que preciosidad precioso y es un grandísimo regalo y no es muy caro la editorial feminista es viral Angela Carter's book of fairy tales ilustrado por Corina Sargood y esta es una autora mía muy favorita mía June Jordan que no está traducida Some of Us Did Not Die este es un libro de ensayo que tampoco me los he leído todos de hecho leo muy despacio he leído otros poemas y una novela que tiene muy impresionante pero es difícil recomendar la gente que no hable inglés súper bien porque porque en His Own Wear por ejemplo es difícil ¿no? luego bueno es más leíble la autobiografía y su otro libro de ensayo Civil Wars bueno en fin hay mucho no sé depende del nivel de cada cual un inciso una anécdota sobre derechos y personas que los heredan traduje uno de sus poemas y uno de sus artículos y les escribí para regalárselo y decírselo y bueno y para decirles que si lo podía publicar a mujer palabra y dar a conocer y bueno me dijeron que tenía que pagar o no sé qué y me enfadé mucho y escribí un poema en inglés me dijeron que fuera a ladrarle a otro árbol y escribí un poema en inglés criticándoles eso estaba muy furiosa y avisando a la gente artista que cuidado porque cuando te mueres a lo mejor la gente que le da tus derechos hace cosas que no ellos me decían que es que June Jordan estaba a favor de que se pagara a la gente por su trabajo pero pero ser feminista es muy difícil y a veces no podemos cobrar es como la semana cultural feminista si no hubieran venido gratis estas 20 personas maravillosas 18 mujeres y dos hombres o tres que también colaboraron gratis pues no habría sucedido la primera semana cultural feminista de la enseñanza pública en España que sucedió en el 2019 en Fuengirola bueno no sé si esto os servirá son como mis recomendaciones para leer a mujeres porque tenemos ahora la oportunidad de leer autoras y estas son unas unas cuantas ya haré más vídeos con más lecturas un beso no Gracias por ver el video.